Peruanos piden por el presidente Nayib Bukele y no solamente peruano de a pie, sino que tres poderes del estado, tres poderes del estado, incluyendo lo que es la presidencia de Perú, pidieron y hablaron del régimen de excepción que considerarían copiar del presidente Nayib Bukele. Y quédese al final del video, porque al final del video le voy a enseñar que hasta el mismo presidente Bukele reaccionó, reaccionó al pedir de Perú y puso él mismo una encuesta en su cuenta de Twitter pidiendo si quisieran un Bukele en Perú. O más bien dicho, el plan del presidente Bukele en Perú, quédese al final del video porque esto va a estar buenísimo, un besito al chuchito vacatero, a Portillito que nos tenemos allá, peinando la gata como siempre, desde lejos Portillito bien enojado, viendo de que los peruanos piden por el presidente Bukele. Relájate papayito hombre. Bueno señores, vamos a hablar. Ustedes recordarán que hace unos días yo hice un video donde había una periodista de Perú que empezó a cuestionar al diputado Cristian Guevara, que Bukele dictador, que la velita de Bitcoin, que el régimen de excepción y que la gente inocente. Yo me acuerdo que ese video les dije, miren, ese no es el pensar de los peruanos en sí. Bueno, aquí se va a dar cuenta como tres poderes del Estado, la misma población, hasta alcaldes de Perú piden por un plan parecido al presidente Nayib Bukele. Bueno, señores, vamos a hablar primero de un alcalde de San Martín de Porre que habla y dice de que es necesario tener el plan que tiene el presidente Bukele con las pandillas. Si no, mírenlo. El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, recibirá este lunes autoridades del Salvador para compartir la experiencia de este régimen de excepción. Ellos obviamente van a transmitir esa experiencia aquí a nuestros técnicos y a todos aquellos funcionarios y a todos aquellos que vienen y que van a participar del mismo, pero sobre todo también es un intercambio de experiencias también como venimos nosotros haciendo desde la parte preventiva y como también ellos han venido y han logrado resultados para reducir los índices de delincuencia, de homicidios y de criminalidad. Entonces esa política implementada por el presidente Nayib Bukele es una política sumamente popular porque ha dado resultados. Como usted lo pudo notar, hasta van a recibir una comitiva del Salvador para que ellos aprendan el plan que puso el presidente Bukele con régimen de excepción. O sea, aquí no solamente estamos viendo hay de que hay ojalá, no, es que se va a tomar acción. Ustedes lo pudieron notar ahí. Bueno, entonces ahora les voy a enseñar como tres poderes del Estado. Tres poderes del Estado en Perú, incluyendo la que ahora quedó como presidenta de Perú, que no voy a hablar del tema político de Perú, pero Dina Boluarte pues habló un poco así como que si la situación de El Salvador es como diferente y que va a considerar. Y pues bueno, yo aquí no vengo a rescatar o apoyar lo que ella diga, porque yo no sé de la política de Perú. Pero lo que le quiero enseñar a usted es de que hay presidentes o actuales presidentes, porque pues ustedes saben la historia de ella. Pero bueno, están considerando y miran lo que pasa en El Salvador y hasta uno de ellos dijo que no necesitan un Bukele. No, 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 nosotros no necesitamos un Bukele. Dice que necesitan dos Bukeles. Lo están diciendo personas que están llevando el control del Estado en Perú. Si no, mírenlo. ...de que el Perú debería adoptar unos planes extranjeros de otros países para hacer frente a la inseguridad, por ejemplo, El Salvador. Sí, mire, yo creo que la situación de El Salvador tiene su propia particularidad y los peruanos tenemos que tejer nuestra propia historia. En consecuencia, nosotros de la mano con nuestra policía y de acuerdo a las políticas y lineamientos del gobierno, haremos, conforme nuestra peculiaridad y particularidad de nuestro país, haremos frente al crimen organizado y a la criminalidad. Yo he escuchado a mucha gente que dice, no estamos en la misma situación que El Salvador. Yo calculo que deben estar esperando que estemos en la misma situación que El Salvador, llenos de maras, como fue, y la razón por la cual el presidente Bukele tomó unas varias medidas. Algunos dicen, acá no necesitamos un Bukele. Yo creo que necesitamos por lo menos dos Bukeles. Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. El Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana? Bye, huelule. Bye, huelule. Dos Bukeles. Para que usted se dé cuenta, hombre, para que usted se dé cuenta de que sí, los peruanos y todo mundo conoce lo que está pasando en Perú. Pero bueno, ahora le voy a enseñar lo que dice la gente de a pie en Perú y le voy a enseñar un video de una ciudadana, la cual, mire, me gustó. Ponga mucha atención a lo que ella dice. Uno puede decir, ay, Omar, pero es que fíjate que en Sudamérica no hay pandilleros. Sí, pero usted va a escuchar como la ciudadana bien dice. La fiscalía y la policía bien saben quiénes son los maleantes. Y así como pasaban en El Salvador, que agarraban a los pandilleros, los dejaban salir. Eso mismo es lo que pasa en Perú y pasa en toda Sudamérica. Cometes algo, ah, bueno, saliste. Entonces, usted escuche cómo la gente de a pie, ciudadanos del Perú, le gustaría tener un régimen de excepción. Porque el régimen de excepción va a meter a estos más de 30 años. Si no, mire, para quién le enseño. ¿Saben qué consiste el plan Bukele que se viene aplicando en El Salvador? Si bien es cierto, la pandilla ya son los males salvatruchos. Aquí tenemos a diferentes bandas organizadas. Sí, pero también están identificadas. La policía y la fiscalía los captura y los libera debido a veces a una mala gestión o a un mal informe policial o a que la misma fiscalía a veces está involucrada con la delincuencia. ¿Tiene que con la policía nada más se pueda sostener esta situación, se pueda reducir la ola de criminalidad? Definitivamente no. Tiene que entrar el ejército y sobre todo involucrar a la ciudadanía, que es lo que identifican, y a la policía y nuestras autoridades que nos representan. Se dio cuenta usted de que la gente es bien consciente y me gusta que le dan entrevista a la población, a la gente de a pie, porque son ellos los que te pueden testificar de lo que está pasando en su país. Mira que no necesitas tener identificado, porque yo sé que no hay pandilleros en Perú, pero la misma fiscalía, la misma policía sabe quiénes son y muchas veces hasta ellos mismos son cómplices. Se da cuenta, pero bueno, para que usted mire más, le voy a enseñar cómo un mototaxista habló y declaró. ¿Y por qué le quiero enseñar el video del mototaxista allá en Perú? Porque son ellos los que dependen del turismo y usted va a escuchar cómo decir ojalá, ojalá hubiera aquí seguridad, porque así incrementaría el turismo, lo cual incrementaría los ingresos a él. Si no, mire, pues como bien lo dicen. Nos encontramos en esta hermosa provincia de Jaén, Norte. Nos encontramos con un amigo, un trabajador mototaxista. Amigo, compañero, ¿te gustaría que un Bukele se presente en el Perú o el Plan Bukele? Claro, el plan Bukele está en Perú para que ponga orden y falsa seguridad. Mucha inseguridad ciudadana, muchos robos diarios mueren en todo el Perú y nadie se hace nada. Y tú como transportista, trabajador, ¿te gustaría entonces que se aplique el Plan Bukele en el Perú? Claro, también eso y también va a ayudar a los turistas para que haya trabajo y todo ello, que ayuden en eso, porque a veces el turista tiene hasta miedo de viajar, por el plan de que un asalto, un robo, o la ciudad más peligrosa, el Perú, y ese es el detalle. Desde Jaén, también piden un Bukele en el Perú, nuestros amigos mototaxistas que trabajan día a día, y sin embargo también en toda el parte del Perú ahora son extorsionados. Muchas gracias. Va, ahí se dio cuenta. ¿Cómo no le gustaría tener un plan del presidente Bukele? Todo esto es a raíz del presidente Bukele. Todo esto a raíz que nuestro país es un ejemplo para países que nosotros admiramos todo el tiempo, porque ¿quién hablaba del Salvador, hombre? Yo le digo a ustedes, si a nosotros las pupusas nos hacían el paro. ¿Quién hablaba del Salvador? Y mire ahora cómo hablan del Salvador, de ser ejemplo, cómo hablan del presidente Bukele, de ser ejemplo. Y como les digo, yo les quería enseñar estos videos de la población también, porque son ellos pues, son ellos los que están sufriendo el día a día y el mal manejo que tiene su país en términos de delincuencia, para que usted se dé cuenta. Pero bueno, señora, a todo esto, el presidente Bukele sí reaccionó el día de ayer. Y mire, usted se va a sorprender, porque el presidente Bukele hasta puso una encuesta diciendo, mire, aquí se la voy a enseñar. Plan Bukele en Perú. Pregunta el presidente Bukele reaccionando a las nueve de la noche del día de ayer. Y mire, aquí le voy a enseñar los números. Aquí en verde se los puse 84,756 personas. Y todavía falta, todavía falta. 84,756 personas votaron. De los cuales, de esos 84,093 por ciento, dijeron que sí, que sí quieren un plan del presidente Bukele en Perú. En Perú. El presidente Bukele está hablando aquí en Perú. Ahí lealo. Plan de Bukele en Perú. Para que se dé cuenta de que los ciudadanos, no como la periodista aquella, los ciudadanos de Perú quieren un plan del presidente Bukele. La gente en el mundo que vio este tweet, porque el presidente Bukele lo sigue en todas partes del mundo, quieren un plan del presidente Bukele. ¿Cuál es el plan? Venir a hablar y solo decir. No, régimen de excepción. Meter presos a los delincuentes y darles condenas altas y construir una cárcel afuera de la población. Lugar donde no van a ver la luz del sol. Bueno, señores, déjeme saber usted qué opina. Si usted es peruano, déjeme saber en los comentarios. Ponga la bandera de Perú ahí. Déjeme saber usted qué opina como peruano de lo que la misma población de Perú y qué poderes del Estado de Perú hablan del plan de Bukele. Bueno, lo déjeme saber abajo. Saludos a todos los peruanos. Yo estuve allá hace unos cuantos, hace como tres años. Fui allá a Perú y pues fuimos a Huarazzi, a Lima, Perú. Y pues bueno, bonito Perú. Tienen el mejor ceviche del mundo. El ceviche de Perú nadie se lo quita, mamayito. De los mejores. Usted sabe, mamayita. Bueno, señores, gracias por haber visto este video. Y recuerda una cosa, que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el diorga de mí. Salud.